Bueno, ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a cuidarnos de las mamás. ¿Quiénes son las mamás aquí? Levanten las manos de las mamás. ¿Para qué? Esta es su experiencia como mamá. Pero digamos, si quiere sugerencia puede darle a las que no está esperando y a las que van a esperar un día. ¿Qué consejos? ¿Qué sugerencias? Mira Carmela, ¿Usted qué quiere decir al respecto? Sin palabras se ha quedado la pobrecita. No me deja ver. Ya ni me acuerdo ya. ¿Ya no me acuerda? Sin palabras. He borrado completamente. ¿Usted como mamá qué siente? Ah, que cuando uno tiene sus hijos, pues siente uno emoción, alegría cuando espera a su bebé. Y ya cuando uno lo tiene, pues también siente uno feliz. ¿Qué es la experiencia que yo puedo contarte? Sí, es la realidad. Es la que ella regaló. Ah, cuando uno lo tiene y es otra cosa. Uno lo espera con alegría. ¿Qué en la panza? No, joder. La escuela. Uno tiene que rochinea y el otro. Es complicado. Niña Toña, ¿qué tiene que decir al respecto? ¿Cómo es la cosa? De las experiencias de los bebés. ¿Qué es la pregunta? Ah, ¿y esta dice la Toña? Es bien linda cuando uno está así, como está mi hija, que está esperándose. Mira lo que es, está muy tranquila. Y entonces lo tiene en los brazos. Ay, qué bebé. Ya no es una palesina. ¿Qué es lo siento, la emoción? Pero no se puede. Es emocionante. Solo los papás, las mamás pueden decir la verdad. Porque uno que no sea papá, no sabe. Pero desde el ser más, hay alguien triste. No se pone triste. Es complicado. Sí, pero... Sí, no son lindos. Es lindos de papá y mamá. Bueno. ¿Yuki? ¿Qué nos tienes que decir al respecto? Yo no soy mamá. ¿Qué? Bueno, mi experiencia, como... Yo voy a dar los cursos y si me hace largo, por lo tiempo. No, bueno, yo, bueno, como mi experiencia va desde que supe que estaba embarazada. Para mí fue la mejor noticia del mundo, lo voy a decir. Porque yo no me lo creaba en primeros por ciertas cosas que ya los doctores me habían dicho. Y cuando yo supe, la verdad, sí, para mí fue, o sea, y era increíble, o sea, yo no lo creía. Y otra cosa que a mí, o sea, yo supe cuando ya tenía tres meses, ya, o sea, porque yo... ¿Y ni sabía? No, no había tenido síntomas, o sea, nada. Pero cuando, sí, cuando ya, o sea, cuando yo ya supe, vale, que estaba así, se me infló de un solo el estómago. Pero es que un dos por tres, así. ¿Y se asustó? Sí, porque se me hizo el gran estómago. Y, este, y pues ya viví la experiencia, lo mismo, de pasar vómitos y todo. Pero para mí, yo no me quejo, porque en ningún momento yo no me quejaba nada. Y cuando nació, pues igual, bueno, de ahí yo he tenido, pasé muchas cosas, verdad, pero para mí han sido algo bonito. He sufrido bastante, pero ha sido algo bien bonito. Y, este, ya cuando la tuve, para mí fue, o sea, uno como madre, o sea, que me dice, hacer lo mejor que puede, va. No es que uno va a hacer lo, lo, lo... Ah, es que uno tenga experiencia porque en nada tiene experiencia uno, pero uno trata de hacer lo mejor que pueda. Y yo, en ningún momento yo, digamos, ya tenía algo que hacer. Y la niña lloraba, yo dejaba el que hacer y yo atendía a mi niña. Tenía que estar más ocupada. Porque, o sea, pero igual mi mami me decía, que uno a veces hace a los tíos, me decía ella, porque para mí la sucia fue un pan de Dios, esa niña no me molestaba en nada. Una sugerencia que sí te tengo, no la vas a acostumbrar a la maca, porque te va a hacer sufrir con los salgazos. ¿A la maca? Porque, porque, sí, es que, vale, yo les voy a contar la experiencia con la niña. Yo me fijaba en bastantes madres, yo como les digo, hay muchas mamás que, que, este, todas somos diferentes. Yo me fijaba que algunas mamás, las niñas, cuando estábamos ahí, los niños, cuando íbamos a los controlos o algo así, les lloraban por la maca, porque los acostumbran a mecerlos, a dormirlos meciendo. Yo a la niña no, yo a la niña la dormía, yo le daba la pachita y la dormía en mis brazos y la acostaba en la maca. No la mecía. Yo a la dormía, yo la acostaba en la cama. Esa niña a mí no me molestaba, yo salía, esa niña nunca me molestaba. Y yo miraba y me decía, a veces las mamás así, pues la maca está desesperada. Pero una lloradera y bastante, yo sé que muchos han tenido hoy en este caso. Entonces yo a la niña nunca la acostumbré a dormirla así, meciéndola. Porque yo donde me fui, y ella no, yo le daba, le daba pachita, le daba la pachita y la dormía en mis brazos. Ya de esta niña, yo no había niña, ella se daba una santa dormida y ya cuando despertaba, pues así. O sea, yo hacía bastante, les decía yo, miren, yo no he acostumbrado a la niña a la maca. Porque así, hay niños, pero hay algunos que sí, le gusta porque los duermen así, quizás más fácil, va. Pero para mí era más fácil dormirla en mis brazos. Y ese, ni tampoco, sí, va, que hay quienes quedan y que los meten así. Y se acostumbran de una manera que si no los duermen así, no se duermen. Entonces esa es la sugerencia. Cero hamacas. No, o sea, yo le puedo decir, verdad, o sea, pero como le digo, a uno, cada quien es diferente, ajá, cada quien hace, o sea, con todas vamos a hacer lo mismo. Pero yo les cuento mi experiencia. A mí la niña ya no me molestaba porque yo no la, no la acostumbré a hacer a la maca. A mí yo salía con ella y lloraba, ni nadie se dormía. Allí no había niña, bien relajada. Sí. Ajá, porque eso sí, me fijaba yo que le costaba bastante. Bueno, cada quien tiene su propia vivencia. Ajá. ¿Tía Luz? Sí, qué rato. Pues ser madre es algo divino, una experiencia muy bonita. Porque igual yo cuando tuve mi primer bichita, pues fue bello para mí. Y yo a veces no puedo hablar de estas cosas porque me da sentimiento y lloran. Me pongo fruto. Sí. Onde me acuerdo, ¿verdad? Nomás me acuerdo. No, pero sí, es algo muy lindo porque... Es algo muy lindo porque... Sí. Y es algo muy bonito. Yo, a mí me tocó, le voy a decir, le voy a decir casi, casi que... No le voy a decir solita porque, pues así como el hombre siempre trabaja. Pero más que todo ellas pasaban solo conmigo. Sí. Pero yo, medio vez estuviera mis niñas ahí, para mí ahí estaba todo, a mí no me hacía falta nada. Sí. Estaban mis criaturas ahí, para mí ahí estaba todo porque el amor de los hijos no lo... No lo cambia nada. Entonces es muy lindo, ya cuando uno ya conoce a sus primeros hijos. Yo gracias a Dios, y Dios así lo quiso, tengo solo hembras, no tengo... No sé el comportamiento de un varón, pero no lo tengo y si lo tuviera, pues lo amara igual. Porque yo a mis hijas, vaya, nació la primera hembrita, nos renegamos. Como a veces se saben cosas, ¿verdad?, que tal vez el papá o la mamá reniegan porque nacen solo hembras. Vaya, son cuatro, yo feliz de la vida con mis cuatro mujercitas. Ahí las tengo, ahí para mí son todo mi interés. Y es una experiencia bien linda, ser madre. Gracias. ¿Rosalma? ¿Tienes que hablar por mí? No, le pasó bonita. Cuéntelo de mí. Pero es una cuna. Mira, no compres cuna porque no la vas a ocupar. No la vas a ocupar. Óyala. En coche tampoco, tal vez ni para salir porque no vas a querer andar el estorbo de coche ahí. Mejor andar los brazos. En los brazos. No hables bonito, pero a veces es bonito y descansado. Pero es bonito. Hola, eso ya es el corte para la... Su palabra. Alza, lo más importante. Terminándolo. Bueno, pues. Ahí va para los consejos para Armin. Yo la puse a la Emile y te había mandado a hacer un boladito. Y te lo hacía. ¿Y te ves cuna? Sí, se la mandé a hacer la cuna pegada con la cama. Y yo se la arreglé. Le puse el... ¿Cómo se llama? Se la volvió con la cama. ¿Y no la ocupó? Ajá. Pues mosquitero, rosadito. Un boladito que va alrededor así con colchoncito porque no la golpeara. Todo bonito. La puse ahí. Y me acosté. Con más minuto la pasé para la comida. No, la volvió a ocupar. Ahí está la cuna. No te digo muy duro. No. No te digo no la compré. Un bolchecito, ¿verdad? Bien. Faltaba chiquitito. ¿No vas a faltar vos? Gracias. ¿Experiencia de ser mamá? ¿Cómo consejos te hagas para Armin? Creo que todas las mamás vivimos experiencias distintas. Tenemos expectativas distintas. Cuando estamos embarazadas. Y el deseo más grande de la mamá es que no nacas a yo donde. Es que todos deseamos tener un niño que no merece las noches. ¿Y que hay niños llorones, pues? Muchos. ¿Y hay unos que no son llorones? Sí, hay unos que no son llorones. Yo creo que, pero sobre todo, que no están sanos. Saludables, independientemente de si son niñas o son niños. Siempre uno desea que sean saludables. Y a veces, pues, bueno, en mi caso, no sé todavía que este, bueno, ni voy a saberlo ya, que es tener un hijo de término. Porque mis hijos, uno, el varón es de 25 semanas y ella es de 33. Entonces, a esta fecha de que entrar Jimena, este, ya ella estaba fuera de la pancita. ¿Ya? Sí, porque se quedó sin líquido. Y el otro nació a las 25 semanas porque, pues, tenía un parásito de gato en la sangre. Entonces, pues, mis hijos son prematuros dos. Pero mira, ahí está mi hijito jicoleando. Sí, ahí está. Difícil porque no es lo mismo tener un hijo de término que tenerlo con un montón de convocaciones. Bueno, entonces, ahí están los consejos de la malvada y todos los demás. Primero Dios que salga lentadita la niña porque eso es lo principal. Que salga sanita y, como dijeron, verdad es que no vive mucho porque así se ha frío. No puedo decir qué es lo que siente y uno preocupa. Estamos en la sesión fotográfica. Estos son los recuerdos que nos van a quedar. Les voy a hacer un video solo de fotografías que nos tomamos este día. Mientras nosotros nos tomamos fotos, por aquí están repartiendo el refrigerio. Vamos a comer tamales, los que les mostramos en videos anteriores. Gracias, amigos, por todo el cariño que le tienen a nuestra familia, a nuestra Jimena, que la estamos esperando con mucho amor. En el próximo video vamos a abrir los regalos, así que ahí los esperamos. Nosotros vamos a continuar aquí tomándonos fotografías y vamos a comer el refrigerio también. Nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!